... Bien, muy bien, el partido está 0 a 0, es una sorpresa. Uno pensaba que la Argentina podía estar arriba ante los bolivianos. Pero vayamos a la estadística, para saber cuántos disparos, veamos ya, al arco, situaciones se han creado entre unos y otros. Aquí tenemos 6 Argentina, 2 remates de Bolivia. Veamos quiénes han rematado por la Argentina. Lo ha hecho Clemente Rodríguez, aquel disparo, ¿se acuerdan ustedes? Cuando anticipó y tiró por arriba. Después tenemos uno de Burdizo, el cabezazo. Uno más de Messi, aquel remate que contuvo el arquero boliviano. Pastore, la pelota que da en el palo. Otro más de Pastore. Y uno de Messi. Que vemos que Higuaín, que convirtió un gol que era válido, que el árbitro paró, no convirtió tantos para... O no remató, además de no convertir tantos, para el equipo argentino. Pero aquí tenemos la distribución de pases dados. Ustedes verán que Mascherano tiene más pases que cualquier otro jugador argentino. Pero vean dónde van los pases de Mascherano. Hacia atrás. Sin ninguna efectividad. Como si Mascherano jugara como back central, no como volante central. Aquí vamos a ver que Gago, el volante jugado por la derecha, sí actúa más en posición de ataque. Jugando con Pastore, jugando con Higuaín. Habilitándolo a Messi en seis oportunidades. Messi, otro de los jugadores argentinos, que ha tenido la posibilidad de tener mucho la pelota en su poder y también pasarla. En cuanto a faltas, faltas cometidas, no son tantas más la del equipo boliviano contra el equipo argentino. Tenemos allí que los bolivianos convertieron 13 faltas. Cometieron 13 y los argentinos apenas 9. ¿Quién cometió más faltas del equipo argentino? Ricky Álvarez. El resto se divide una para cada uno. Estas son las situaciones que se han dado en cuanto a la estadística del equipo argentino. que remató solo seis veces al arco contra dos de los bolivianos. Y el que más distribuye en función ofensiva es Fernando Gago. Con Sebastián Viñolo, en un rato, repasamos lo mejor del primer tiempo aquí por Telefón.